Cuenta atrás para el inicio del curso escolar. Uno de los gastos más importantes en la vuelta al cole son los libros de texto, precios que pueden alcanzar hasta los 200 euros en el caso de los niños que cursen primaria y hasta los 300 euros en el caso de secundaria. Una cuesta de septiembre a la que muchas familias han buscado solución con la compraventa de los libros de segunda mano. Es el caso de Celia, que gracias a iniciativas como la de este instituto, la Universidad Laboral de Toledo, ha podido vender todos los libros que su hijo usó el pasado curso a precio de ganga. Depende de los libros que vendas, porque no todos vendemos el mismo número de libros ni los mismos libros de las mismas asignaturas, entonces tú pones un precio, en mi caso pongo un precio al pack entero si se llevan los libros enteros, y uno por cada libro. Una vez fijado el precio, turno de los compradores. La propietaria lo quiere vender, que es lo que se está haciendo, que es la mitad del precio, que es a 15 euros por asignatura. Y es que podemos ahorrarnos hasta un 50%. Cuatro libros y bien, me he ahorrado un denerito y la muchacha ha sido contenta. Me ha ahorrado unos 113 euros. Iniciativas puestas en marcha por muchos de los centros de nuestra región que actúan simplemente como intermediarios. Beneficiar y un poco aligerar la carga de septiembre. El comprador le cuesta un 50% menos y el vendedor recupera ese 50% inicial. Iniciativas de ahorro también como esta, la venta online desde las páginas de los colegios, desde nuestra casa y con un simple clip, podemos comprar los libros de texto. Con la comodidad que tiene de no tenerte que preocupar de libros, de tener que andarlos buscando por ahí por otros sitios y demás. Con las mismas ventajas que puede ser en cualquier comercio, con su descuento, les ofrecemos un envío gratuito a casa y lo pueden fraccionar en un pago fraccionado. Una vez hecho el pedido, destino las mochilas de los más pequeños. Se ha agilizado bastante el proceso y nos están comunicando que en dos o tres días está llegando ya. Iniciativa que, por cierto, no ha sentado nada bien al sector librero. Denuncian que las editoriales ponen a disposición de algunos centros los libros para su venta directa a los padres. Es una competencia desleal porque nosotros entendemos que los colegios concertados que reciben una subvención por parte de la administración y que evidentemente nosotros también participamos en la colaboración del pago de impuestos, pues entendemos que además hacen un flaco favor a los padres y un flaco favor a la educación de los hijos. Porque en muchos casos eligen los libros no por el nivel pedagógico del libro, sino fundamentalmente por el dinero que les paga la editorial. En definitiva, fórmulas de ahorro para hacer más llevadera la cuesta de septiembre.